La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el alcalde de Nerva, Rafael Prado, han apelado a la colaboración ciudadana para ser parte activa en la denuncia de delitos que se cometen en la zona. Así lo han manifestado tras la reunión de la Junta de Seguridad mantenida hoy en la localidad minera que ha contado con la presencia de altos mandos de la Guardia Civil de Huelva y Policía Local de Nerva, así como del equipo de Gobierno Municipal. Tanto Rico como Prado han mostrado su confianza en que los procesos abiertos sobre los últimos actos de delincuencia sufridos en Nerva den sus frutos próximamente con sentencias condenatorias para los delincuentes que ponen en peligro la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, a la vez que han reiterado la importancia de estrechar lazos de colaboración entre fuerzas de seguridad y colaboración ciudadana. Bueno, acabamos de finalizar la Junta Local de Seguridad a propuesta del alcalde y la corporación que rige el Ayuntamiento de Nerva. Ya conocíamos un poco los puntos del orden del día que íbamos a tratar porque el alcalde tuvo a bien el provocar una reunión previa para analizar con detenimiento y por eso ha sido una reunión densa, intensa, pero muy fructífera, yo creo, para establecer lazos de colaboración con todos los agentes integrantes. El alcalde tiene una preocupación y su corporación notable por índices de delincuencia que el año pasado tuvieron un ligero repunte y que él le hacía alertar de la subjetividad y de la sensación de temor que tenía su colaboración y él quiso trasladarlo como portavoz para que nosotros, de alguna manera, reforzáramos todos los trabajos que veníamos haciendo. En este sentido, la Guardia Civil, todo el cuerpo, todos los fuerzas ocupados sobre el Estado, con la colaboración también inestimable de la Policía Local dentro del ámbito de sus competencias, lo único que estamos haciendo es trabajar desde hace tiempo. A veces se trabaja de manera silenciosa, cautelosa, para intentar que esos procedimientos abiertos no se estropeen y no resulten fallidos y luego toda esa labor que se hace de manera silenciosa y concienzuda tenga luego su final feliz con sentencias condenatorias para aquellos delincuentes que, de alguna manera, ponen en riesgo la seguridad y la tranquilidad de un pueblo como es el de Nerva. Entonces, haciendo un poco, sintiéndome empática, por decirlo de una manera amable, he querido acudir a esta Junta Local de Seguridad, acompañada tanto del Teniente Coronel Cayuso, que me acompaña, como del Teniente Soria, que hacen una labor muy panorámica, porque ellos representan a toda la provincia y a gran parte de la provincia en la comarca, en las comandancias, con todos los policías que también son locales que apoyan al Ayuntamiento y tanto con el Sargento como en el Cabo. En fin, aquí está representado tanto la policía cercana como los guardias civiles cercanos que ven los ciudadanos de Nerva, pero también los responsables y los superiores jerárquicos que están, desde un punto de vista más panorámico, apuntalando con refuerzos de otras localidades a Nerva. Entonces, vamos a intentar incidir más, si cabe, para intentar colaborar en la tranquilidad de la ciudadanía, que se sientan seguras. En breve veremos resultados de grandes operaciones que han llevado a cabo la policía, en este caso la Guardia Civil, básicamente, con todo ese proceso de instrucción. Estamos a la expensa de que ese procedimiento judicial culmine con las sentencias que correspondan, con el aval también de Fiscalía, de cara a ver ese trabajo bien hecho para que la ciudadanía también, de alguna manera, comparta los éxitos en esta lucha por la delincuencia, intentar que la amabilidad y el clima de tranquilidad que siempre ha caracterizado a Nerva, que se siga implantando. Pero yo sí tengo que apelar, como le decía el alcalde y a su equipo, a la corporación local, que sin perjuicio de que la Guardia Civil siempre estará, está y ha estado con el pueblo de Nerva, como lo está en toda la provincia, como lo está en toda España, ayudando a la ciudadanía, protegiéndola, velando por esa seguridad, intentando respetar que la gente pueda ejercer esos derechos fundamentales que les amparan, y siempre de la mano de la ciudadanía y al lado de ellos para cualquier denuncia que formulen. Yo sí que pido la colaboración de los ciudadanos. Este problema es de todos y la solución la tenemos todos y está a manos de todos. Me consta que el alcalde y su corporación están luchando para que nosotros incidamos, como estamos haciendo, por eso aquí la presencia de todos ellos, los que me han acompañado, para dotarle de la importancia que merece este problema, para también cuidar a la ciudadanía más joven, a los niños, a los colegios, de cara a evitar la venta y el tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, tóxicas, intentar que realmente eso no cale en la población. Pero esto tiene que ir acompañado de medidas, como decíamos, integrales, holísticas, circulares. Aquí tenemos que intervenir en educación, la familia tiene mucho que hacer, pero también desde la educación y desde otros ámbitos, incluso nos planteaba el alcalde del deporte, hay que intentar canalizar para que nuestra juventud no se pierda y no se vea empantanada en lugares de los que luego es muy difícil salir. Entonces yo para eso sí que pido la colaboración ciudadana, que seamos un poco valientes en la solución del problema, valientes en la búsqueda de soluciones. El alcalde se ha comprometido, yo estoy muy contenta, de instalar cámaras también en el pueblo para intentar validar esas pruebas y que luego nos van a acompañar durante todos los procedimientos judiciales que se incoen y que se instruyan. Y yo sí que invitaría a la población, yo sé que es complicado en un ámbito en que los delitos son muy locales y el miedo a las represales a veces y al señalamiento, pero hay muchos medios sin que juegue el peligro nuestra integridad para que nos ayuden y para que se atrevan a formular denuncias, para que colaboren con la Guardia Civil en el esclarecimiento de los hechos, para que contribuyan a que esos procedimientos tengan garantía. Entonces yo me voy contenta de esta Junta de Seguridad porque veo que hay compromiso por parte de la corporación local, veo que hay preocupación, pero hay soluciones, que de eso es lo que se trata. El apoyo de la Guardia Civil lo van a tener siempre, del Gobierno de España siempre, lo ha tenido Nerva y lo va a seguir teniendo. De hecho ya hemos introducido algunas modificaciones en la forma del diseño y organización para que haya más presencia en la calle y se han acotado también los tiempos de elección de dos días a la semana para la puesta de las denuncias, de cara a que menos burocracia, menos presencia física para que puedan estar en las calles y reforzando aquellos puntos que tenemos claramente identificados de esta villa donde hay focos que pueden dar lugar luego a venta, tráfico, estupefacientes y yo me voy contenta porque entre todos yo creo que estamos aportando soluciones. El alcalde la ha puesto por esas cámaras, la ha puesto por esa colaboración de la policía local con la Guardia Civil, que no puede ser de otra manera, la Guardia Civil haciendo igual de bien como hace su trabajo, manteniéndolo, siempre en colaboración estrecha con el Ayuntamiento, pero no nos falta la tercera pata que es la más importante. Calmar, apelar a la tranquilidad, los datos son buenos, ha descendido la estadística notablemente este primer trimestre del 2024 y yo creo que tiene mucho que ver toda la labor, no solamente de investigación y de persecución por parte de la Guardia Civil, sino también de la ciudadanía, está habiendo más colaboración y yo apelo a que la haya. Si conseguimos que nos ayuden en esto, la batalla la ganamos, alcalde, por lo menos lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas y yo sé que voy a contar con tu ayuda y con la de todo tu equipo y con la Guardia Civil siempre, eso ya lo sé, no tengo ni que decirlo. O sea que gracias por invitarme a esta Junta Local de Seguridad, nos hemos emplazado para dentro de tres meses, por ver un poquito la evolución, que hay un poquito de margen de trabajo y de camino y de recorrido, nos hemos emplazado para volvernos a ver dentro de tres meses y vamos a ir analizando cómo va este avance. Espero que celebremos éxitos, que seamos capaces de conseguir operaciones con sentencias condenatorias en aquellos casos que procedan y con la colaboración de la ciudadanía a los que invito que siempre, de la mano del apoyo siempre y del respaldo de la corporación local, pues animarlos a denunciar si están siendo partícipes, están visionando de alguna manera a aquellos lugares donde no llegamos desde el ámbito estatal o el ámbito local, ellos están en la calle, están en el vecindario, están en los locales, lo ven, pues que ayuden, que nos ayuden, porque entre todos sí que lo vamos a conseguir. Con esa intención me quedo, alcalde. Es importante para Nerva haber contado hoy con una reunión con la presencia de la subdelegada del Gobierno, con la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado de Guardia Civil, con policía local y con, en esta reunión también, el equipo de Gobierno, donde, como bien comentaba la subdelegada del Gobierno, ya hace un par de semanas estuvimos reunidos, bueno, planteando nuestras necesidades como población de hacer un plan efectivo de mejora de tranquilidad a la ciudadanía para que, ante los hechos en los últimos años y en los últimos meses, pues los ciudadanos del Nervense se sientan seguros y las actuaciones que haya que hacer, pues sean de manera coordinada y efectiva. Me consta, después de esta reunión intensa, que hay un equipo de trabajo importante, que se están haciendo cosas, que verán su fruto a corto, medio y largo plazo, y que hay un proyecto de seguridad ciudadana que tendrá su garantía y que tenemos que trasladar a la población pues esa colaboración de, como parte del equipo, estar presente también y que esta comunidad, tenemos que hacer que Nerva nos sintamos de nuevo ese pueblo de antaño donde la seguridad era uno de los puntos elementales y básicos que teníamos y que debemos de seguir teniendo. Yo también salgo satisfecho de esta reunión porque hay un plan de trabajo que se revisará de aquí a poco tiempo y la empatía en esta reunión intensa que hemos tenido en este salón de pleno del Ayuntamiento de Nerva ha sido de un plan de trabajo que creo que dará su fruto en breve y que todos los ciudadanos lo van a ver con las actuaciones y con el cariño que le vamos a poner a Nerva desde todos los estamentos que estén implicados en poner soluciones a lo que hemos vivido durante estos meses. Nerva cuenta con esta Junta Local de Seguridad Ciudadana desde 2011 cuando la subdelegación del Gobierno en Huelva y el Ayuntamiento de la localidad minera firmaron un acuerdo de colaboración en materia de seguridad que contemplaba la creación de la misma. El acuerdo recogía el establecimiento de impulso en materia de seguridad ciudadana para lo que la subdelegación del Gobierno se comprometía a que los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prestarán la colaboración necesaria para garantizar la seguridad en el ámbito local.